Y bueno, ¿y quién no soñó alguna vez hacer el bachillerato internacional en un país muy lejano? Lo chido es que tus compañeros del cole pueden ser muchas culturas. Toma nota, esto vale la pena. ¡Invierna! ¡Súper cool! Bilsvana es de Montenegro y Xuxa de Rusia. Ellas están estudiando en nuestro país como parte del programa de bachillerato internacional que ofrecen los colegios del Mundo Unido. Viven en el colegio donde reciben todo lo necesario para obtener formación internacional. Es un programa académico que lo implementan en este momento más de 3 mil colegios alrededor del mundo. Sus ventajas es que promueve el espíritu crítico en los estudiantes, la investigación y les da más destrezas para desarrollarse en la vida. Esta fundación pretende que los estudiantes compartan con otros jóvenes de 80 diferentes países en un solo lugar. Todos lo ven como una gran experiencia y una excelente oportunidad. Soy de Ruanda y fue muy bien estar aquí en Costa Rica, especialmente aquí en el colegio, porque encontré a la gente de diferentes países y como compartir las culturas, como estar con la gente social. Experiencia que vos podés compartir, porque en este momento está abierto el proceso de selección, así que podrás optar por una beca y estudiar en la sede de nuestro país, en cualquiera de las otras ocho en diferentes partes del mundo. Este año el Comité Nacional de Costa Rica recibió 17 lugares para estudiantes costarricenses que estudian en colegios del mundo unido. De esos 17, 8 son para estudiar en este país, en este colegio en el que estamos en este momento, y las nueve restantes son para los diferentes colegios que están alrededor del mundo, entre ellos Italia, Singapur, hay un lugar en Bosnia. Clases de economía, español y hasta pensamiento crítico. Ellos aprenden las claves para tener un mejor mundo. Estuve en un programa que se llama la mediación, que es el resolver conflictos, porque acá como somos 80 diferentes nacionalidades, tenemos muchos conflictos, entonces para tratar de meditar lo que está pasando, para que no haya conflictos. El proceso de selección ya comenzó, podés descargar el formulario de solicitud de la página web para comenzar el proceso. No es muy complicado y vale la pena. No es muy complicado y vale la pena.